Bueno ya comentaba la semana pasada que vamos a tener un reportaje muy especial y bueno pues ya estamos aquí, estamos en estas tierras gallegas, estamos en Ogrove y bueno pues ya sabe que esto es el paraíso del marisco pues desde principios de noviembre se abrió ya la veda del centollo y nosotros estamos aquí con una cofradía que ya no es el primer año ya llevamos ya varios años cubriendo este evento tan importante es muy importante porque además de demostrarnos que son los número uno en lo que es el marisco, en la gastronomía también tenemos un espacio de cultura aquí en Ogrove muy importante y además se dan cita, es como una hermandad porque se dan cita muchísimas cofradías dedicadas a todas al sector alimentario ya sabéis que el nombre de esta cofradía es la cofradía del centollo, el arpeiro el arpeiro diríamos como decíamos los cibaritas porque es el nombre que representa el buen comer la rica gastronomía, la exquisita gastronomía, la cocina del gusme bueno pues todo está representado aquí en esta cofradía nosotros ya hemos llegado, vamos a recibir a todos los que vayan llegando con el presidente que es el señor Otero, el señor Víctor Otero que es el que ha puesto todo el arma, todo el corazón en hacer que esto un año más ya son muchos los años que estamos hablando del capítulo número 28 nada más y nada menos es una gran trayectoria y nosotros lo vamos a seguir desde aquí desde esta tierra, desde Ogrove y bueno pues ya empezamos aquí en el hotel donde nos encontramos, donde se va a dar la bienvenida a cada uno de los invitados en esta ocasión que son muchos y bueno pero lo vamos a ir conociendo en estos días que nos vamos a encontrar aquí os lo vamos a contar y espero que sea de vuestro agrado ya veréis que bonito y si algún año os apetece pues ya pondremos los contactos para que os apuntéis y viváis vosotros mismos esta experiencia ¡Gracias! 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 Bueno hablamos con el señor Rubí porque siempre es tan simpático donde quiera que nos veamos siempre está dispuesto a decir unas palabras y yo se lo agradezco mucho porque yo creo que nadie le ha olvidado nunca en sus escenas de matrimonio, en cualquier espacio que usted haya hecho nunca se le va a olvidar porque siempre ha tenido ese carisma que ha transmitido tanto y nosotros estamos encantados de poderle saludar y a mí también lo que me da mucha penita es que tengas que hacerlo con la mascarilla cariño pero tú eres la profesional ya, yo es que no lo puedo evitar si no, no puedo hablar con la mascarilla pues gracias a ti, a tus atenciones, a tu gentileza y a tu profesionalidad que eso es muy importante Bueno, un año más, menos mal, que este año sí se puede celebrar esta jornada gastronómica de Centollo Larpeiro Sí señora, tuvimos hace dos años y nos quedamos con las ganas de haber vuelto el año pasado indudablemente, ya lo sabéis amigos, la pandemia esta nos ha tenido marginados durante mucho tiempo pero si Dios quiere, si todos somos conscientes, si cumplimos bien podremos ir poquito a poco, no de golpe, recuperando el tiempo perdido así que aplicaros la lección y ya sabéis piano, piano, como dicen los italianos andiamo lontano que es que llegaremos muy lejos Pues muchas gracias por sus palabras porque siempre tenemos que hacer ese llamamiento a que tenemos que tener este respeto que todavía nos ha hecho nos ha ido este virus dichoso Muchas gracias por sus palabras, que disfrute de la confradía nos veremos todos estos días, ¿no? Sí, claro, por supuesto Pues ahora disfrute de este momento que ya vendrá más entrevistas Gracias a ti, preciosa Adiós amigos, un beso fuerte para todos Hablamos por fin con el arma de esta confradía aquí desde Ogrove, el paraíso del marisco Víctor, un placer volverle a saludar un año más y darle la enhorabuena por poder reunir y hacer una hermandad con tantas personas de tantos lugares diferentes Respetando todas las normativas, mascarilla, tomando la temperatura y gel hidroalcohólico Buenas tardes Hola, buenas tardes, bienvenidos Bien hallado, muchas gracias en primer lugar por esta invitación Y quería hoy preguntarle ¿Cómo se va a desarrollar esta jornada? ¿Son ya muchos años en la vice-octava? No, ahora, exactamente, realmente son 29 años Pero como el año pasado no suma para nadie Pues celebramos el capítulo número 28 En esta ocasión hemos conseguido congregar a algo más de 370 amigos y amigas Y bueno, vamos a intentar pasar un fin de semana todos juntos en armonía Y compartiendo no solo la comida, sino también la conversación Y la cultura también, porque siempre hay un espacio para la cultura Y todo el que viene de fuera, pues que conozca, por ejemplo, un museo ¿Algo relacionado siempre? Sí, nosotros desde siempre una parte importante es considerar que nuestras tradiciones, nuestra cultura, nuestro pueblo No solamente vienen los amigos a pasar el fin de semana Sino que aprovechamos para enseñarles, bueno, un poco nuestras tradiciones y nuestras cosas En esta ocasión, en esta ocasión se ha inaugurado recientemente un museo de acuicultura aquí en el Grobe Y vamos a hacer una visita guiada el próximo domingo En la que se han apuntado aproximadamente unas 170 personas Yo creo que merece la pena porque es el segundo más importante de Europa y el primero de España Vamos a grabar, el que no lo haya visto lo va a ver también en nuestro canal Bueno, hay una jornada que ya va a empezar desde hoy, que es la bienvenida ¿Se incorpora gente nueva también a la cofradía? Sí, tenemos media docena de incorporaciones mañana, de socios Y vamos a nombrar, creo recordar, que a siete cofrades de honor y a un embajador Y además nos vamos a hermanar con la cofradía del vino de Cangas de Narcea Mañana va a ser el día más importante quizá, porque es el día que se le dan los reconocimientos ¿Vendrá el alcalde también, en el Grobe? Sí, el alcalde vendrá, como siempre, a recibir y a dar la bienvenida a todas las personas que se han congregado aquí Y a continuación tendremos el capítulo donde se harán la entrega de estos reconocimientos También, como viene siendo habitual, reconoceremos de forma muy especial a nuestros mayores Un marinero jubilado y una mariscadora también jubilada Personas que dedicaron toda su vida al mar Y que de alguna forma, con su trabajo y con su esfuerzo y con su sacrificio también, muchas veces Pues han conseguido que nosotros estemos donde estamos Nosotros nos parece de justicia recordar siempre a las personas que nos han precedido A nuestros padres, a nuestros abuelos Y eso para nosotros es un motivo de orgullo y también, hombre, es emocionante Porque les entregamos el máximo reconocimiento que otorga la cofradía Que es el de guardián de honor El guardián de nuestras tradiciones, de nuestra cultura y de nuestra historia Para nosotros, ellos son el ejemplo a seguir Por supuesto que sí Y mañana vamos a seguir todo el capítulo Os hemos seguido también en la Costa del Sol por internet La televisión de Galicia Que fue un programa muy divertido, muy simpático Y aprendimos mucho más del centollo Y la cantidad de maneras que hay de cocinarlos también Es increíble, ¿eh? La respuesta que se pueden hacer con él Desde luego Tenemos, creo que tenemos El mejor marisco Tenemos un producto extraordinario Y desde luego Lo que no podemos es Fastidiarlo en la preparación Entonces es interesante también Ya que tienes el producto Prepararlo de forma correcta Y servirlo también de forma correcta Con los maridajes Como se dice ahora, ¿no? Con los maridajes también correctos Y ahí entran también las personas Bueno, mañana vamos a hablar de esto Porque mañana vamos a hacerlo in situ Y lo vamos a ver El centollo ya ahí preparado Así que mañana hablamos de esto, ¿no, Víctor? Y hablaremos con el alcalde Ahora te dejo que sigas recibiendo a tus invitados Que todos quieren hacerse fotos Todos quieren estar un ratito contigo Así que te dejamos que los atienda Que eres un gran anfitrión Felicidades por ello Gracias Muchas gracias a vosotros Muchas gracias Bueno, vamos a entrevistar al señor Mario Miralle Que además de pertenecer a esta gofradía Tiene su propia televisión en Alicante Y en varias televisiones Con lo cual somos dos colegas, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí Una sorpresa verte por aquí Tenemos nueve televisiones locales Nueve pueblos y ciudades Novelda, Elche Murcia tenemos también Muchos pueblos, Elda, Petren En fin, tenemos nueve televisiones locales Me imagino que habréis puesto ya algo de la cofradía Sí, claro que sí Da mucha publicidad a la cofradía Somos de Alicante Somos un grupo numeroso Hemos venido 23 personas A pesar de lo lejos que estamos Bueno, también tú todavía estás más lejos, ¿no? Pero en fin, estamos aquí con mucha ilusión De hacer una buena fiesta Una buena confraternización con la gente de aquí Realmente, vosotros también como colega La difusión de los medios es importante En todos los sentidos, ¿no? Porque se recrea lo que es la cultura gastronómica La cultura también del lugar Pues en esta ocasión que estamos en Galicia Que son gente también tan allegada Tan cariñosa Y los medios tenemos esa misión, ¿no? De difundir y llevar a todos los hogares Cosas tan atractivas Y como es en la jornada Claro que sí Hay que difundir estas cosas Que son una alegría La convivencia, la gente Aquí venimos a disfrutar Aquí no hay penas Aquí solo hay amistad Y después buena mesa Y ya te digo Y pasarlo bien Eso es lo que se trata De que venir aquí Pasarlo bien con los amigos Y aunque no sean amigos Pues pronto te haces amigo de aquí Con gente de aquí A mí me dijo una señora Un día me dice Elena, pero es que No hay nada bonito en la tele No pone nada más que noticias malas Noticias tristes Hoy estamos dando una noticia alegre, ¿no? Que es la cofradilla Esto es Esto es Revisión, un grupo de personas Con un fin Resaltar primero los productos de cada tierra Que tenemos en Alicante Nuestros productos Aquí ¿Cuál es el producto de Alicante? Dígame Claro, claro que sí Somos vinos de Alicante O sea, nosotros producíamos el vino en Alicante Y aquí cada uno Pues promociona su ciudad Y sus pueblos Y además todo esto Pues tiene una trascendencia importante Porque se conoce en ciudades Se participa en restaurantes Se va a hoteles Y para la ciudad es importante celebrar estas cosas Pues ha sido un placer conocerlo Y bueno Nos veremos por Marbella o por Alicante Así que seguro nos vemos Nos vemos Muchas gracias Mira Elena, te voy a presentar A un amigo Que es el que nos organiza todo el grupo de Alicante Ya lo verás Es el vicepresidente de la cofradilla nuestra Y te va a decir Los años que lleva en esta historia Y lo que ha conseguido Que todos nosotros lo sigamos Como cuando él dice Vamos para aquí Todos lo seguimos Ahora te dirá Bueno, encantada Un placer Bueno, yo soy Miembro fundador De la cofradilla Que hoy se llama Vinos de Alicante Porque al principio El nombre de la cofradilla Era El Raim El Raim Es una expresión Valenciana Del racimo de uva Y el problema que teníamos Es que cuando íbamos por ahí En desfiles Y en cualquier sitio Toda la gente preguntaba ¿Y el Raim? ¿Y eso qué? ¿Y eso qué? Y dijimos Mira, vamos a ponerlo En algo que lo entiende todo el mundo Vinos de la cofradilla de Alicante La cofradilla se fundó en el 2001 Desde el 2001 Lógicamente De siendo fundador Estoy en la cofradilla Y bueno De lo que me estoy ocupando ahora Es de intentar Regenerar O sea, regenerar Que entren nuevas generaciones Para el seguimiento de la cofradilla Porque Yo ya he cumplido 86 años Y aunque todavía me sigo De organizar los grupos Bueno, aquí concretamente Hemos venido 24 de la cofradilla Que es Yo creo que es la cofradilla Que más Personas Trae a este evento Y bueno Creo que Es una forma De que la gente disfrute Y como Mi felicidad Consiste en hacer felices A los demás Por lo que Con muchísimo gusto Vamos Es que Es que Es una satisfacción enorme ¿Y cómo ve el futuro De su cofradilla? Usted como fundador ¿Cómo ve el futuro De su cofradilla A ir alicante? Creo que Si el movimiento De cofradillas en general Porque una cofradilla sola No pinta nada Como puede ser En una unidad pequeña ¿No? Pero si el mundo De las cofradillas Como parece que se mueve Porque cumple una función importante Que es Y ponemos la de aquí La del centollo Divulgar Hacer conocer Hacer llegar Defender Los productos De la tierra Donde está ubicada Creo que Que tiene que durar Porque Es Es El marketing Más barato Que pueden tener Los productores De cada zona Que les defiendan Que los hagan conocer No solamente en España Sino en Europa Porque Pertenecemos Al Al congreso europeo De cofradillas Y Como se celebran Congresos todos los años Europeos Participamos en esos congresos Llevamos productos Para degustar Y esto hace Que se conozca Los productos De cada zona Bastante En todo Vamos En el ámbito Que tenemos ahora mismo Que el europeo Que si hiciese un ámbito mayor También estaríamos Bueno Ya hemos cambiado Antes se decía Con pan y vino Andamos el camino Ahora con centollo y vino Andamos el camino Así es Muy bien Muy bien Bueno Y este distintivo Es el de Claro El de la UBA Es el nuestro No Bueno Uno es Nuestro Y el otro El otro Que es el de aquí Es que yo soy Caballero de la orden Del centollo Y claro Como caballero De la orden Del centollo Me honro En llevar Su insignia Bueno Así tiene usted Tantos seguidores Porque creo que Los siguen A todo sitio Donde usted va ¿No? Sí señor Y además De los seguidores Que tengo En Alicante La verdad es que Como llevo tantos años En el mundo De las cofradías La relación Que tengo Con cofrades De toda España Y de De los europeos Que participan También En la federación Es muy grande Y son gente Algunos que son 15 o 20 años Que nos estamos viendo Cada vez que hay Un evento De esto Eso Es de verdad Muy satisfactorio Porque la amistad Es una de las cosas Importantes en la vida Tener amigos Enhorabuena Felicidades ¿Por qué?